Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma La noche es quieta y se oye mi voz